Venimos a hablar con Omar Moreno, quien es uno de los referentes de pacientes trasplantados y de personas que se realizan diálisis en la provincia de Catamarca. Aseguran que la obra social no les entrega los medicamentos y también se suman a la polémica de los profesionales médicos que le cobran el plus. Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. Bienvenido a tus sueños. Realmente esto ya viene de hace rato que estábamos padeciendo de situaciones. Nosotros el tema de la medicación, tuvimos varias reuniones con el doctor Cabur, con el doctor Auberge, a donde ellos nos manifestaban que querían hacer un banco de medicación para que los trasplantados cada tres meses puedan tener su medicación y no les esté faltando todas las veces que vayan a retirar, le entregan uno, dos, o le falta uno. Y así, permanentemente son medicaciones que los pacientes tienen que tomar por los trasplantes de distintas patologías. Esta medicación está faltando, se la entregan restringida, ¿cómo es? Sí, esto es permanentemente, no es que hoy nos falte una medicación, esto viene ya de largo rato, tenemos varias reuniones junto con ellos, ya nosotros ya nos cansamos, realmente ellos están esperando que nosotros llevemos 10 trasplantados, porque más de eso no le voy a llevar 10 trasplantados y le voy a hacer un corte en el mismo, para que ellos se den cuenta, porque realmente nosotros hace 15 años que no le sacamos gente a la calle y ellos están esperando que nosotros le saquemos gente a la calle y nosotros no somos piqueteros, no somos. Nosotros estamos reclamando lo que es justo, ese fondo de trasplante realmente yo la luché y yo le di ese fondo de trasplante para que el senador Agüero lo haga proyecto o la misma gobernadora que ella sabe que yo se lo presenté a ella primero cuando ella estaba en el PAM y ella me dice, Morenito, mira, dice, ¿sabes qué? A un funcionario a donde esté, más ha llegado al gobierno cuando estaba el radicalismo. Bueno, y la doctora sabe, la doctora Corpazzi sabe de que yo soy uno de los gestores fundamentales de ese proyecto y bueno, y hoy es la situación, pero nosotros lo hacíamos ese proyecto y yo lo hacía porque yo sabía que ese proyecto le iba a beneficiar a todos los trasplantados, o por lo menos medicaciones, porque realmente uno está en lista de espera varios años, varios años en lista de espera, en diálisis, y realmente que nosotros pierdamos, después de conseguir un riñón, que pierda un trasplante por una medicación que realmente es fundamental para el trasplante. Hay gente que le está faltando y que hoy no está tomando esa medicación. Y hay personas que tres días no lo toman, una pastilla, hay personas que pasan la semana y no lo toman, toman una y no toman la otra, y acá ya hubo personas que perdieron el riñón, volvieron otra vez a diálisis, y eso, yo en estos 15 años vi tantas cosas que realmente, y gracias a Dios que yo la lucho, la lucho, porque yo también soy una persona trasplantada, y yo si no tomo una medicación, mañana no puedo estar con un riñón, y a mí mi hijo me dona el riñón. Yo luché tanto y bueno, y al no querer que mi hijo me done el riñón, pero hay muchas personas que realmente están listas de espera y no lo tienen, pero esa persona después cuando va a hacerse un trasplante, o tiene un trasplante, y esa medicación no la tiene, y es grave. Se suma la polémica de OSEM, el cobro de los plus de los médicos, ustedes por ser trasplantados seguramente necesitan de algunos médicos, ¿le cobran plus también a ustedes? Sí, sí, a mí me cobraron, bueno, porque ya me conocen, después me devolvieron la plata, pero realmente a todas las personas están cobrando, yo veo en cualquier parte le están cobrando el plus de 100 pesos, hay otros que le cobran de 200, pero sí le cobran, a mí me cobraron, a mí me cobraron, pero bueno, el médico me dice, no, dice, ahora no tenemos que cobrar, bueno, pero le pasa esto. Moreno, hay personas que están realmente complicadas por estos días, trasplantados, que están necesitando una respuesta urgente. Sí, realmente nosotros queremos que esto se ponga, que los funcionarios se pongan la mano en el corazón, y vean que nosotros estamos luchando por sobrevivir, ellos luchan por una política que son de cuatro años, y nosotros luchamos para sobrevivir de una vida, que realmente nosotros la estamos esperando tanto cuando estamos en diálisis, y nosotros no hacemos campaña política, nosotros no hacemos campaña, nosotros hacemos campaña para salvar nuestra vida. ¡Gracias!